Bienvenidos, amigos, a Conversando con por el simple hecho de hablar sobre un tema interesante con alguien. El día de hoy estoy con Leslie Villatorio. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Muy, muy contento porque en este programa de Conversando con, ahorita estamos platicando con muchas personas que se dedican a trabajar podcast. Y bueno, tu podcast es bastante interesante, toca temas muy, muy buenos. Bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto que tienes en tu podcast. Sí, fíjate que empecé hace varios años, tuve un programa de radio y me encanta el radio, la verdad. Pero lo dejé, evidentemente, por pandemia, ¿no? Tuvo un cambio. Pero ya venía pensando con la idea de mis podcasts. Pero me detuve en el nombre, ¿no? Hasta que no tengo un nombre no voy a empezar a grabar mis podcasts y a subirlos. Y resulta que llegó un día, alguien me dijo, voy a llegar como inspiración divina. Yo no buscaba, buscaba por todos lados. Y un día llegó y se llama Verdad de Sin Diván. Y encontré todo el sentido porque de eso se trata el podcast. De poder encontrar, reconectar contigo, de conocer estas verdades que son las que llevamos dentro. De poder hacer conciencias emocionales. Hablar temas de desarrollo humano, por supuesto, de la vida, de la vida diaria, sin un divante por medio, ¿no? Y eso es maravilloso porque nos podemos tomar 5, 10, 15 minutos. Bueno, hay podcasts que duran una hora, pero es un momentito de dedicación propia donde seguramente encontraremos algo maravilloso dentro. Y la medida exacta, ¿no? Como tú dices, puede haber unos de una hora, pero porque está muy bueno lo que estás diciendo. A lo mejor otros que duran muy poquito porque es una reflexión muy corta que nos invita a que nos llevemos a esa reflexión. Es un podcast muy libre, ¿no? Exacto. El tema lo amerita sin la presión del formato, ¿no? Durar 20 minutos, 30 minutos. Lo que a ti se te antojó grabar. Y pues padrísimo porque es lo que hay y justo. Lo que hay. Exacto. Y si hay mucho tráfico, pues te echas el de 58 minutos. Y si estabas lavando los trastes y acabas en 10 minutos, te echas el de 7 minutos y medio, ¿no? Entonces, muy bien. Oye, está padrísimo. ¿Cómo se llama entonces para que lo busquen en Spotify? Verdades Indivan por Leslie Villatora. Le encuentran en todas las plataformas. Ahí lo encuentran. Todas las plataformas. Ok, ahí está. Muy, muy abierto. Oye, tú te dedicas a la terapia holística, que es lo que respalda este contenido. Así es. A lo largo de ya casi 7, 8 años me he dedicado a hacer terapia, a dar talleres, a hacer retiros. Bueno, los retiros te diré. La verdad es que eso lo viene recientemente. Me fascina enseñar. Enseño en una escuela de terapeutas también. Y me encanta acompañar a mis pacientes, ¿no? Lo que decíamos en otra plática es este acompañamiento donde yo no tengo la verdad. Yo no tengo la respuesta. Solamente acompaño al otro con maravillosas y poderosísimas herramientas que hacen que la razón, la verdad, la solución salga mucho más fácil o de una manera más sencilla que a lo mejor pasar por todo ese caos solos, ¿no? Entonces, me dedico a la terapia básicamente de descodificación biológica, aunque he pasado por muchas herramientas que sí son la parte holística, ¿no? De que miran todos nuestros cuerpos desde la parte energética, la parte más espiritual, la parte también de los pensamientos y de las emociones, pero no dejar nunca tampoco a un lado la parte física. Todo esto nos compone. Y esta terapia holística nos mira como un todo y es precisamente lo que trabajo con mis pacientes, con mis consultantes, desde un desequilibrio emocional a algo a lo mejor existencial, a trabajar con alguna creencia que está bloqueando tu vida. No sé, por ejemplo, llegaba alguien a trabajar su miedo al éxito, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Cómo tienes miedo al éxito? Claro, hay en el inconsciente un peligro con el éxito, con el dinero que hay que ir a revisar muchas veces a través de otras generaciones. Manejo también terapias transgeneracionales, encontrar estos bloqueos, porque muchas veces no parten de nuestra línea biográfica, a veces están atrás, ¿no? Hay que revisar qué pasó con nuestros ancestros, que nosotros tenemos una manera de vivir donde se instaló y se guardó para que a alguien más le funcionaba, pero no me funciona a mí. Entonces, todas estas herramientas en conjunto son súper exitosas y yo lo que lo he comprobado, al menos con las personas que he atendido, es que potencializa mucho el resultado final, que siempre es el objetivo de la persona, ¿no? Y el verdadero milagro de todo, pues no, muchas veces no será sanar físicamente, porque eso eventualmente sucede, sino la transformación, la transformación del ser, ¿no? Y vivir una vida plena y vivir una vida diferente. Oye, eso me encanta. Oye, vamos a hacer una pequeña improvisación. ¿Qué te parece? Haznos un pequeño, haz de cuenta que no estamos aquí, que no estamos bien, estás sola en tu hogar, y vamos a hacer esta pequeña grabación de tu podcast, unos tres minutitos, solo para que nuestros amigos digan, ah, más o menos se trata de eso, ¿no? O sea, un tema, ¿no? No nos hablas tampoco tanto, porque el chiste es que lleguemos a tu perfil en cualquier plataforma para escucharlo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, el podcast de hoy? Digamos que, ¿de qué nos hablarías hoy? Creo que hoy te hablaría del caos, porque es algo que estoy viviendo en esta semana, no precisamente por mí, sino a través de alguien más. Nuestro inconsciente tiene muchas ilusiones, y a veces tiene la ilusión, y no me refiero a ilusión como un sueño, sino la mentira, que lo vivimos muchas veces la vida a través del otro. Y cuando el otro, el otro que queremos, o el otro que está frente a nosotros, está sumergido en un caos, nosotros también, por empatía, por sincronicidad, nos también empatamos con ese caos. Pero, ¿qué sucede? Que el caos es vivido a través de, no solamente nuestra especie humana, sino a través de la vida misma del planeta Tierra, a través de millones y millones de años, y si recordamos, que es el caos el que nos ha hecho evolucionar, que es el caos el que nos ha hecho avanzar y tomar nuevas decisiones. ¿Qué hubiera sido si aquella célula no hubiera tenido la necesidad de desarrollar otra célula para poder digerir o alimentarse? ¿Qué hubiera sucedido si ese pez no hubiera encontrado que hay alimento fuera, porque el que está dentro del agua ya se acabó, y bueno, empiezan a generar una adaptación para poder consumir el alimento de fuera? Si pensamos en esto, esos verdaderos caos de la vida, donde están a través de sobrevivir, el límite del sobrevivir, y pueden lograr adaptarse, lograr encontrar nuevas soluciones, pensamos entonces en nuestro caos, en el que tenemos el día de hoy en nuestras vidas, que puede ser así, chiquito, puede ser grande, cada quien lo vive como quiera, y quien se ahoga en un vaso de agua, y quien en ese vaso de agua puede ser un mar completo, nadie puede decir, es bueno, es malo, es poco, es mucho, siempre es lo suficiente para hacernos conectar con nosotros mismos, y conectar con esa incomodidad, porque si bien el caos está ahí puesto para hacernos mover, para cambiar de giro, para dar otra solución, para encontrar otras respuestas, porque las anteriores no nos han llevado a donde queremos, sino precisamente no es un caos. Entonces si vivimos el caos como un proceso de adaptación, entendiendo que es una posibilidad de evolución, donde hay un mejor yo después de ese caos, que diferente lo viviríamos, no es así, digamos, el caos, bienvenido, ¿no? ¿Cuál será mi nuevo yo que va a pasar después de esto? Y ese después de este proceso puede ser una semana, puede ser un año, míranos ahora, viviendo después de toda la pandemia, con caos también para muchos, y mira ahora quiénes somos, si pudieras mirar el proceso, quizá te sentirías orgulloso de lo que, orgulloso, me siento orgullosa, de todo lo que he pasado durante estos dos años. Entonces la invitación es a vivir el caos de una diferente manera. No evolucionamos por el caos, evolucionamos a través del caos. Y si el día de hoy en tu vida tienes situaciones que te desestabilizan, no sabes cómo controlar ese caos, pues quizá puedas ir encontrando nuevas respuestas dentro, si te das cuenta que hay una manera diferente de vivirlo, y sobre todo que el caos está ahí para que te adaptes, y evoluciones, y te conviertas en tu mejor versión. Ahí está, Daniel. Ahí está, ahí está. Además, muy contento y muy honrado, porque la primera vez que escucho este podcast, lo va a escuchar dentro de este programa. Oye, en exclusiva, un avance, ¿no? Oye, me encantó, estuvo padrísimo. Y además, la gente te puede escuchar en el podcast, te puede contactar en tus redes sociales, porque ofreces también un servicio profesional. Pero también ofreces otra experiencia, ¿no? Retiros. Pues cuéntanos, tienes uno muy próximo. Tenemos también unos talleres online, porque, bueno, ahora la modalidad de todo es online, y está muy bien, porque podemos llegar a lugares donde antes, pues evidentemente la tecnología nos limitaba un poco, y muchos corazones se pueden beneficiar de estas herramientas. Pero la parte de los retiros, que evidentemente aquí no se puede hacer online, eso sí tiene que ser presencial, pero es un espacio en tu tiempo, en tu espacio realmente geográfico, de tomarte un momento de respiro, en tu agenda para conectar contigo, ¿no? Ya hemos hecho algunos retiros el año pasado, hicimos uno en Acapulco, en un lugar precioso, hicimos otro en Mérida, en un lugar que se llama Chambalante, que también es un lugar mágico. Ahora toca a finales de mayo, del 26 al 29 de mayo, en Ciudad de México, en un lugar en el desierto de los neones, que se llama Bosque Teba, que es un lugar mágico también, parece el castillo, bueno, como de Alicia en el País de las Maravillas, en verdad es hermoso. El lugar de por sí te ayuda a conectar, porque es un bosque, un bosque precioso, un bosque mágico, y las herramientas que ahí aplicamos, no son ceremonias, son rituales, pero de una manera es, son ejercicios terapéuticos, para conectar con tu parte espiritual, para conectar sin religiones, sin ideologías, simplemente conectar con tu esencia, con la energía que todos llevamos dentro, para colocarnos de nuevo en el camino, y volver a preguntarnos esas preguntas, que en algún momento quizá ya nos habíamos hecho, y no han tenido respuesta, o quizá hacernos nuevas preguntas, con nuevas respuestas, y regresar a nuestro día a día, cargaditos de energía, retomando también nuestro propio camino, nuestra misión de vida, que va de acuerdo a la vida que queremos vivir realmente, y no la que estamos destinados a vivir, o la que quiere la sociedad que yo viva, porque muchas veces esa no nos da plenitud, y no solamente el poder ir y desprenderte de tu vida, cuatro días, tres noches, sino, tener herramientas, y yo creo que eso es lo principal, tener herramientas y recursos, para poder mantener ese estado, que ese es el verdadero reto, mantener ese estado, completamente en tu día a día, y eso lo vamos a tener, de hecho es en este retiro, que habla de reconexión del ser, ya por ahí de septiembre tenemos otro, ya esperemos que tengamos otra plática, para platicarles del otro, que es en Chambalantea, y en Mérida, que también es una hacienda, ya habrá momento de platicarles, pero este que es en México, cualquier persona puede ir, no necesita ninguna preparación, no necesita saber absolutamente de nada, no necesita haber tomado terapia, simplemente es las ganas de mirarme, las ganas de tomar un momento conmigo, y de tomarme un break, y ver qué pasa conmigo, qué herramientas necesito, y en mi día a día, que puedan hacer que mi vida, sea mucho más plena, de la que antes era, puede ser que sea muy plena, pero siempre se puede más. Ahora, ¿y todo es contigo, o participa alguien más en el taller, o es solamente, un trabajo contigo directamente? Y fíjate que trabajo con Fernanda Asensio, que aparte que es una lindísima persona, excelente terapeuta, ella es coach, también es anatóloga, y es semióloga, entonces me encanta, porque tenemos herramientas, muy diferentes entre las dos, pero las pudimos compaginar perfectamente bien, para potencializar lo que cada una conoce, y sabe, y hacemos el conjunto, bueno evidentemente, la clase de yoga, la dará un maestro especializado en yoga, yoga de mar, ¿no? Pero, las herramientas, y que es algo que lleva un ritual, ¿sabes? Lleva una seriedad, lleva una contemplación, que no es solamente, llego, y qué tengo que hacer en este ejercicio, sino así como cualquier ceremonia, lleva una honra, y un respeto por el trabajo, de abrir tu propio corazón, hacia ti mismo, ¿no? No hacia los demás, sino hacia ti mismo. Y, pues ya somos Fer, Fer Asensio y yo, en estos retiros. Vale, está padrísimo, muy completo, yoga, reflexiones, un espacio ahí, en Desierto de los Leones, que también es fantástico, y bueno, pues ya estamos a unas tres semanitas, tenemos todavía buen tiempo, ¿dónde podemos encontrar los informes, y dónde podemos revisar lo que sería el programa? Pues mira, les doy el número, para pedir informes directamente, es 442-426-6785, de todas formas, pueden buscarme en Instagram, como Leslie Villatoro Terapia Holística, o en la página, Leslie Villatoro Terapia Holística.com, de hecho, ahí está un apartado con los talleres, y un apartado con los retiros, si necesitan más información, por supuesto, escríbanos, y ahí está toda la información. La fecha es del 26 al 29, de hecho, hay un precio que ya se caducó, de pronto pagó, pero que para la gente que nos ve aquí contigo, dicen que vienen de mi parte, porque ya había caducado ese descuento, pero se los vamos a ofrecer, que es un precio de mil pesos de descuento, del precio original, que es precios de 9600, pero ya te incluye los cuatro días, con todos los ejercicios terapéuticos, con todo el material, con toda la alimentación, con tres noches de hospedaje, y si nada más quieren echar una miradita del lugar, métanse a buscar Bosch que te va, y van a ver que el puro lugar, ya lo vale todo, entonces, a veces gastamos ese dinero en otras cosas, en el seguro del coche, que se nos acabe, que el próximo año tenemos que cambiar, en cosas que a veces no sabemos, en qué se nos va, la mejor inversión siempre es uno, porque yo que sepa, eso es lo único que nos llevamos el día que morimos, entonces esa transformación, ese bienestar, esa plenitud que vas a vivir el resto de tu vida, con esas herramientas que puedes tomar de ahí, y obvio potencializarlas después, pues es el mejor regalo que te puedes dar. Y además, imagínate que te quieres tomar un break, te quieres ir a Acapulco, te quieres ir a alguna playa, pues porque estás muy estresado, y quieres descansar un fin de semana, te gastas, pues ahí el objetivo lo cumples igual, te vas acá, tienes terapia, es un tipo de turismo que ahora está muy en boga, que es turismo wellness, entonces, es un turismo con conciencia, voy, me relajo, me distraigo, voy a un lugar hermoso, como delicioso, comida consciente, donde no subo de peso, al contrario, regreso mucho mejor que antes, y aparte, reconecto, vengo descansado, vengo con más energía, vengo con más plenitud, y vengo más centrado en lo que quiero en mi vida, o sea, ¿qué más queremos de una vacación? Así es, me encanta la idea, pues oigan, pues escuchen a Leslie, ahí en su podcast, están muy padres los temas, síganla en redes sociales, para que vayan viendo también su contenido, que está sumamente interesante, y bueno, pues ahí está la oportunidad, además, de convivir con ella, en un espacio muy, muy tranquilo, para reflexionar, y antes de despedirnos, Leslie, me encantaría hacerte la invitación, para que regresaras, a otro de mis programas, y pudiéramos platicar acerca de la terapia holística, que es algo que tú trabajas, y me encantaría recibirte en otro de mis espacios, para que podamos ahí sí, platicar un poquito más a profundidad, qué es una terapia holística, y en particular también tienes ahí algo, de la decodificación biológica, que me encantará que nos cuentes de qué se trata, y bueno, pues podamos platicarlo próximamente en otro de los espacios. Claro que sí, con muchísimo gusto, muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron, el día de hoy. Y muchas gracias también a todos los que le dieron click, de mi parte, mi nombre es Daniel Fajardo, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.